Ya no hay temores en mi ser, pues mi Jesús conmigo está. Ya no hay pesares como ayer, pues mi Jesús conmigo está. ¿Por qué estar triste si Él me dio más inefable y me salvó? ¿Por qué temer? ¿Por qué dudar si mi Jesús conmigo está? ¿Por qué temer? ¿Por qué dudar si mi Jesús conmigo está? Ya no hay temores en mi ser, pues mi Jesús conmigo está. Ya no hay pesares como ayer, pues mi Jesús conmigo está. ¿Por qué estar triste si Él me dio más inefable y me salvó? ¿Por qué temer? ¿Por qué dudar si mi Jesús conmigo está? ¿Por qué temer? ¿Por qué dudar si mi Jesús conmigo está? ¿Por qué no laση? ¿Por qué? Gracias.